Muy buenas tardes, continuamos con el escenario Recrea, el legado Recrea, y en esta ocasión nos acompaña Carlos Anaya, quien enseguida va a tener su presentación con un taller virtual, así que tiene que ver con la IA y el futuro de la educación con Google. Carlos Anaya es responsable para el sector público en México, internacionalista enfocado a promover una educación de calidad en los estudiantes y maestros de México, bienvenido. Trabajó en la Secretaría de Educación Pública, lo que permitió conocer las particularidades de 32 estados de la república y de esta forma fomentar el desarrollo de habilidades digitales de estudiantes y maestros. Hoy es gerente para el sector público en Google for Education México, enfocado a desarrollar proyectos en escuelas públicas, utilizando la tecnología como habilitador, fomentando mejores estudiantes para tener una sociedad más preparada ante los trabajos del futuro, los cuales son inminentes y ofrecer un mejor rumbo para nuestro país. Sin más preámbulo, los dejo con Carlos Anaya, bienvenido. Muchísimas gracias y agradecer muchísimo a Recreacademy, a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco por esta invitación. Me da mucho gusto poderles compartir a la distancia una serie de innovaciones que poco a poco ha estado haciendo Google con la incorporación de la inteligencia artificial y que no necesariamente es algo nuevo para nosotros. Nosotros llevamos muchos años utilizando la inteligencia artificial, pero la única diferencia es que hoy la inteligencia artificial se presenta como una oportunidad de apoyar a las maestras, a los maestros, a ustedes, a todas y todos ustedes para eficientar su día a día, ¿no? Pero antes de comenzar y mostrarles una serie de herramientas gratuitas que hoy ustedes van a poder aprender a utilizar en este taller, sí me gustaría destacar ciertas cosas importantes sobre la incorporación de la inteligencia artificial en educación. Es muy importante y esto es parte, les voy a compartir unas láminas importantes ahorita, si me pudieran apoyar nada más a mostrar parte de ello. Cuando empezamos a incorporar todos nuestros productos a la cuestión de la educación, usando la tecnología, pues por un lado para nosotros era fundamental algo. ¿Cómo hacemos que la tecnología sea útil para todas y para todos? Lo mismo es lo que hoy está pasando con la inteligencia artificial. ¿Cuáles van a ser las estrategias y acciones que tenemos que hacer para que sea de real utilidad la inteligencia artificial? Porque ahorita, desde hace ya algunos meses, se presenta con a veces mucho ruido negativo, positivo o inseguridad de cómo utilizar de la mejor forma la inteligencia artificial. Y algo muy importante que me gustaría destacar es que la inteligencia artificial es un aliado para ustedes. Y quiero que así lo vean, como ese apoyo para eficientar procesos, para reducir ciertas cargas y para contribuir a un tema de la personalización de la educación en su día a día. Pero para ello, Google fue de las primeras empresas desde el 2018 que para utilizar la inteligencia artificial en la educación estableció una serie de principios para con ellos dar una orientación de cómo implementar la inteligencia artificial en la educación. Entonces, algo muy interesante de ello es, por un lado, que sea un beneficio para la comunidad, que sea claro cómo es ese beneficio, que al final, pues, evite crear o evitar en todo momento que se creen o se ofrecen sesgos injustos, ¿no? Al final necesitamos desarrollar y realizar pruebas con la seguridad. Eso es muy importante, el factor de la seguridad. El que sea una persona responsable y ética en el uso de la inteligencia artificial. En el, al final, cómo incorporamos todo el tema de la privacidad en toda la información que ustedes comparten, por supuesto que tenemos que asegurar ello. Y, finalmente, pues, mantener estos altos estándares de la excelencia científica y, por supuesto, que sea disponible en todos estos principios, ¿no? Entonces, teniendo en claro los principios que establecemos desde el tema de incorporar inteligencia artificial, buscamos con ella mejorar el aprendizaje, el proceso de aprendizaje de forma personalizada. Ahorita les vamos a platicar un poco cómo lo estamos haciendo. Entonces, frente a eso, entramos a una era que le llamamos la era de Gemini. Gemini es el chat de experiencia de inteligencia artificial que desarrolló Google que permita a ustedes, maestras, maestros, poder crear, poder colaborar con la inteligencia artificial prácticas o experiencias que hagan de su día a día más eficiente, pero sobre todo mucho más enriquecedor en el día a día para sus estudiantes de acuerdo a los contextos también de cada estudiante. Eso es muy importante. Y para ello, dentro de estas soluciones, entre ellas está el chat de experiencia que se llama Gemini, ese chat de experiencia que ahorita lo vamos a ver y que probablemente algunos de ustedes ya lo han utilizado, no tiene costo en una primera versión, pero no porque no tenga costo, Google no se preocupa por la seguridad, al contrario, es fundamental contribuir a asegurar la información de ustedes, cómo se tiene y cómo se guarda. Entonces, desde este chat de experiencia, ustedes van a tener la capacidad de toda la información que ustedes le ofrezcan. De entrada, Google no utiliza la información para mejorar el lenguaje de la inteligencia artificial, ni mucho menos compartimos dicha información con otras organizaciones. Esa información que ustedes le van a compartir a Gemini es totalmente segura y privada. Hay un gran esfuerzo a nivel internacional para que toda esa información que ustedes están utilizando dentro de este chat de experiencia, sea cuidada con los más altos estándares de seguridad internacional. Y me gusta y tengo mucho interés en compartir ello para que de entrada tengan una tranquilidad que todo lo que ustedes compartan les dé seguro. Ahora, vamos a poner un poco más dinámico y esta plática, sí, Vera, para mí importante darles este contexto teórico de la importancia, pues finalmente, de cómo Google incorpora la inteligencia artificial dentro de esta educación con dos fines, hacer un aprendizaje más personalizado y, por otro lado, cómo eficientamos su tiempo. Ahora vamos a probar Gemini, vamos a probar ya en un esquema mucho más dinámico y ustedes, al finalizar el taller, podrán acceder a toda esta serie de recursos de forma gratuita simplemente entrando a la página gemini.google.com. Entonces, para ello, yo lo que voy a hacer es simplemente voy a compartir otra pestaña de mi pantalla ahorita que nos aparezca para mostrarles cómo van a poder ustedes acceder a Gemini y vivir esta experiencia que vamos a hacer en conjunto. Entonces, dentro del buscador, nosotros nos vamos a ir a la barra del URL, en la parte superior, y vamos a poner ahí mismo gemini.google.com y una vez que accedemos a ello, déjenme nada más, vamos a poner acá, tenemos, bueno, nuestro chat de experiencia. Y bueno, dentro de este chat de experiencia, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a conversar con Gemini para pedirle una actividad. Entonces, en este caso, ya está en español, ustedes pueden hablar con la inteligencia artificial de Gemini en español sin ningún problema. En este caso, bueno, yo lo que le voy a pedir como maestro, imagínense que yo ahorita soy maestro de secundaria, y estamos viendo conceptos básicos de estadística, ¿no? Y a mí me interesa que los estudiantes puedan reforzar el concepto de la media, la mediana y la moda. Pero generalmente, con todas las actividades que tengo como maestro, pues me va a costar mucho trabajo idear un plan de clase que se ajuste a la necesidad específica del estudiante. Además de que los estudiantes ahorita traen muchas distracciones, pero lo que yo sé como maestro es que hay un tema en particular que les está llamando mucho la atención y todo el tiempo están hablando de ello. Vamos a imaginar dentro de este ejemplo, que es una película, y la película es la de Interestelar. No sé si algunos de ustedes la vieron, ya tiene hace más de 10 años, es una gran película sobre el espacio. Pero imagínense entonces, ¿cómo pudiera yo crear una lección de clase para obtener la media, mediana y moda, pero lo más importante de esto, que se vincule a la película que todos mis estudiantes ahorita están hablando de ella? Que en este ejemplo es Interestelar. ¿Por qué no le hacemos una pregunta a Gemini que nos arme un plan de clases y que lo vincule o que lo relacione al tema de la película? Van a ver qué increíble es esto. Entonces, en este caso, yo me voy a ir dentro del chat y entonces en este caso yo lo voy a poner. Crear una lección de clase para obtener la media, mediana y moda y relacionarlo con la película Interestelar. Entonces, en tan solo unos segundos, Gemini lo que nos va a empezar a ofrecer es una propuesta de plan de clase en donde nos va a ofrecer el objetivo, cuáles van a ser los objetivos, qué materiales necesito utilizar y el desarrollo de la clase. Empezar con una introducción, los conceptos, explorando el mundo de la película, por ejemplo, aquí ya te habla de cosas específicas de la película, cantidad de años que pasan en la Tierra, por cada hora en el planeta Miller, la cantidad de comida que se les queda a los astronautas, datos de los planetas explorados, gravedad, tiempo. Son datos que los estudiantes van a empezar a recabar dentro de esta película. Y ya después venimos a un tema de vinculación. ¿Cómo dentro con esta vinculación de datos podemos empezar a hacer ya los problemas que nos son sugeridos? Desde los astronautas tienen que elegir, por ejemplo, entre tres planetas a explorar, etc. Y a partir de ahí calcula la media, mediana y moda. Entonces, si se dan cuenta en tan solo unos segundos, Gemini nos apoyó en desarrollar un plan de clase alineado a un proceso de aprendizaje específico para obtener la media, mediana y moda. Y a partir de ahí nos desarrolló una serie de actividades. Ahora, déjenme compartirles algo muy importante, maestras, maestros. Y esto es fundamental. La respuesta que nos está dando en este momento Gemini es una respuesta que está identificando a partir de distintas otras búsquedas, distintas informaciones que van relacionadas al tema. Pero lo más importante, la última versión de este plan de clases es de ustedes, maestras, maestros. Es decir, esto que está aquí no es tal cual, lo tengo, copio, pego, hago. No, no es así. Ustedes son los expertos en su tema. Ustedes son las personas que saben realmente si lo que nos está brindando esta información es correcto o es falso. Y si fuera incorrecto, Google desarrolló una opción para que ustedes califiquen la respuesta. Esto es muy importante. Al final, todo es un proceso de construcción. Y entonces aquí puedes decir, ¿sabes qué? Pues la respuesta es incorrecta. Y tú le puedes compartir, oye, la respuesta correcta debería ser ABCD. Y eso es muy importante. La respuesta que nos brinda Gemini siempre tiene que ser revisada por ustedes, maestras, maestros, que son los expertos. Y de esa forma ustedes ya no empiezan de cero, van a eficientar su proceso en ese momento, pero van a tener ahora ya una vinculación a un tema de interés de los estudiantes y hacer de la clase mucho más dinámica, más enriquecedora y que al final sea personalizado. Entonces, esta es una primera parte que nosotros tenemos mucho interés en presentarles, pero ahora le voy a pedir, voy a dejar de compartir mi pantalla, ahora le voy a pedir a mi compañera Sandy Sosa, quien ella es una entrenadora certificada de Google for Education, que nos acompaña acá a la distancia, Sandy, y que tú nos puedas continuar compartiendo algunas otras herramientas que las maestras y maestros van a poder utilizar usando la inteligencia artificial. Así que Sandy, por favor, adelante y bienvenida aquí a Recreacademy. Sandy, creo que tu micrófono está apagado, ese siempre nos pasa y es parte de la culturalización ya del home office, así que adelante. Ya, sorry. Muchas gracias a todos los, a Charlie, gracias también a Recreacademy y a todos los docentes por estar acá en este taller de inteligencia artificial. fíjate Charlie que una cosa que decías es que pues la facilidad que tiene la inteligencia artificial de ayudarnos a hacer un montón de cosas. Gemini nos puede ayudar a resumir contenidos, aprender y comprender cosas de manera mucho más rápida, puede ayudarnos a crear contenidos y puede ayudarnos a automatizar tareas. Podemos pensar que sí, que a veces la inteligencia artificial puede sustituir algunas de nuestras habilidades, pero lo cierto es que no, al final el docente es el que tiene que medir si lo que nos está dando la inteligencia artificial es correcto, no es correcto, es adecuado para nuestros estudiantes o no lo es, etcétera. Entonces, yo les voy a traer algunos ejemplos que nos pueden ayudar también, por ejemplo, si somos coordinadores de un grupo de, si soy coordinadora de secundaria o directora, tengo que armar el horario, entonces no sé si me puedan ayudar por acá a compartir mi pantalla para yo mostrarles algunos ejemplos también que podemos tener con esta, con Gemini. Entonces, miren, yo ya tenía aquí el prompt, el prompt es la instrucción y esto es algo súper importante en la inteligencia artificial. Cuando nosotros vamos a ocupar inteligencia artificial, necesitamos ser muy claros en el prompt, en las instrucciones que les vamos a dar a la inteligencia artificial para que nos regrese información. Entre más completa sea la información que yo le doy, es como entrenar, ¿vale? Entonces, a una, pues sí, hay que entrenar a nuestra inteligencia artificial para que cada vez sea más adecuada, para que cada vez lo que nos regrese de información sea exactamente lo que estamos buscando. Entonces, mi recomendación es que cuando ustedes vayan a generar un prompt, vayan a generar las indicaciones, pues describan quiénes son, qué es lo que están buscando de la inteligencia artificial para que les regrese suficiente información. Entonces, miren, yo aquí ya tengo este prompt y miren, fíjense, aquí le voy, le voy a poner, soy una coordinadora de secundaria y necesito ayuda para diseñar el horario de clases de mis profesores. Tengo tres grupos de secundaria, un docente de ciencias que imparte física, química y biología, una maestra de español, una de matemáticas, una de ciencias sociales y dos de inglés. Puedes hacer el horario de clase sin que se empalmen las materias en tres grupos en un horario de ocho a una de la tarde. Entonces, fíjense, o sea, cuántas veces como coordinadores nos quebramos el cerebro haciendo los horarios y ahora miren qué maravilla, yo le voy a pedir acá a nuestro amigo Gemini que nos dé la información. Ya aquí me está poniendo, lo voy a hacer grandecito, claro, con gusto, ¿no? Tomó la duración más o menos de cincuenta minutos, va, nos pregunta ¿quieres incluir recesos o no quieres incluir recesos? ¿Hay alguna materia optativa o taller? Fíjense cómo la misma inteligencia artificial te da un montón de opciones para que tú puedas ir enriqueciendo lo que le estás pidiendo, ¿vale? Entonces, miren, aquí ya me hizo mi horario, me encanta, y ¿sabes qué? Es lo mejor, que tú aquí puedes, aquí incluyo incluso los recesos que yo no le había dicho, pero me lo hizo, y fíjense cómo aquí nos da esta opción de importar a hojas de cálculo. Ahora, recuerden que esta hoja de cálculo es una hoja de cálculo de Google, por lo tanto, tienen que tener, pues, una cuenta institucional o un Gmail para que se les genere, y yo voy a hacer clic aquí, entonces, y miren, aquí ya me la generó, voy a hacer clic, y miren, ya me hizo mi horario aquí en una hoja de cálculo. Automáticamente me pasó la actividad a una hoja de cálculo. Entonces, esto es maravilloso porque nosotros podemos pedirle, pues, ahora sí que lo que necesitemos a la inteligencia artificial, y además, aquí vienen todos los grupos, me hizo el grupo de primero, de segundo, de tercero, y me da algunas recomendaciones, ¿no? Además, me hace recomendaciones, y fíjense, una cosa que me encanta es que te muestra otras versiones. Si esa versión que te está dando para ti no es la mejor o quisieras que te diera otras, aquí te da otras versiones para que tú puedas elegir la versión que mejor se adapte a las necesidades de tu grupo. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio, y ahora lo que le voy a pedir a Gemini va a ser un, vamos a hacer un examen. Entonces, fíjense, por aquí le voy a pedir, soy docente, vamos a escribir, déjenme lo voy a hacer un poco más grande para que lo veamos, soy docente, de ciencias sociales y quiero hacer un examen diagnóstico sobre la segunda guerra mundial, puedes crear un examen de diez preguntas de opción opción múltiple con la respuesta correcta y listo. Entonces, vean cómo automáticamente me genera ya mis preguntas, ¿vale? aquí aquí me da las preguntas con opciones, sus opciones múltiples, ¿verdad? Y viene toda la información y viene al final la clave de respuestas. Entonces, si yo quiero hacer un examen diagnóstico, por supuesto que entendemos que cada vez la educación y la forma de evaluar a nuestros estudiantes se va enriqueciendo no solo a través de evaluaciones de este tipo, sino de un montón de elementos, ¿no? Por eso es la evaluación formativa, pero de todas formas, aquí tienes un buen inicio como para que puedas ver cómo están tus estudiantes con respecto a ciertos conocimientos. Y fíjense, yo aquí le voy a decir a Gemini que además me dé alguna información sobre las preguntas a través de videos. Entonces le voy a poder puedes compartirme videos relacionados con cada pregunta para dar retroalimentación oye, perdonen. Y me va a promo, me va a dar alguna información y fíjense, aquí me va a dar los canales, ¿no? me va a decir, bueno, pues, puedes tener la historia de National Geographic, o sea, todos estos, ¿no? Y aquí me da la información y yo puedo pedirle, ¿me puedes pasar los enlaces? y miren, aquí me va a pasar todos los enlaces de los videos que me está pues ayudando a encontrar sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo ves, Charlie? ¿A poco no está increíble todo lo que podemos hacer con Gemini? Sí, muchas gracias, Andy, la verdad que es increíble la forma en cómo ustedes, maestras, maestros, ya lo vieron, de forma rápida, de forma efectiva, Gemini les contribuye y apoya a poder tener información rápida, pero lo importante no es esta rapidez, lo importante es que ustedes van a ahorrar tiempo para que en vez de empezar de cero mejor ustedes revisen la información o ir revisando oye, mira, a ver, esta información me está generando, ustedes vieron hay varias opciones e incluso tú le podrías decir al mismo Jimmy, ¿sabes qué? No me convenció lo que me compartiste, ¿por qué no cambiamos un poco el prompt como dice Sandy o la instrucción y de esa forma se va adaptando? Al final, lo importante maestras, maestros y Sandy como comentaba, pues este es algo que lo que queremos es que ustedes vean que es un aliado al final la inteligencia artificial, una aliada que al final tiene que usarse de forma responsable, segura, de forma ética y lo importante de esto, Google para nosotros Gemini solo está disponible a partir de mayores de 18 años y ¿por qué esto es importante decirlo? Porque lo que queremos es que sea una herramienta de apoyo hacia ustedes maestras, maestros, ¿vale? Así que les agradecemos mucho, probablemente tengan muchas preguntas, muchas dudas, pero bueno, al final esto es parte de un proceso de aprendizaje, vamos a tener después un espacio hoy a las 3 de la tarde en el escenario principal, ahí vamos a dar un poquito más de información, pero muchas gracias a Recreacademy y a la Secretaría de Educación por esta invitación y gracias Andy, muchas gracias a ustedes. No, gracias a usted. Adelante. Gracias Carlos y Sandy por haber compartido esta experiencia maravillosa de una herramienta de inteligencia artificial y aunque sabemos que es poco el tiempo y que esto da para más, bueno, con esto ya quedó ahí plantada la semillita para que cada uno de ustedes maestros pueda seguir explorando y bueno, entregamos este reconocimiento por su participación valiosa. Gracias. Los invitamos a seguir en nuestro escenario legado Recrea. Muchas gracias maestros, buena tarde. Gracias.